Hola, buenos días, buenos medios días ya, es tardes casi. Estamos aquí para presentar la mesa redonda sobre museos y redes sociales. Tenemos también invitados de honor y bueno, es un placer que podamos tener aquí un poco más de debate. Para moderar esta mesa hemos invitado a Clara Merín. Clara cuenta con una amplia experiencia basada en la comunicación corporativa de instituciones culturales y desde hace 8 años se ha especializado en la comunicación online y la gestión estratégica de los social media en entornos culturales. Es docente también en un posgrado sobre estrategia digital de la Universitat Oberta de Cataluña y desde 2020 es social media manager de la sede española del Consejo Internacional de Museos, de ICOM. Y nada, podéis encontrarla en las redes sociales, en su blog que es Ende Comunicación. Clara, te doy paso a ti y ya entre vosotros presentáis moderar esta mesa. Pilar, no se te ve la cámara, hay un problema de permisos o algo, nos pasó ayer haciendo pruebas. Mira a ver el tema de permisos del navegador o actualiza el navegador a ver si se pone. Os dejo con la mesa, Clara. ¿Se me ve? ¿Ahora mismo? Sí, ¿no? ¿Me veis? Sí, sí. Ah, vale, vale. Perdón. Vale, que no se me veía, entraba en pánico por un momento. Vale. Bueno, voy a empezar presentando el tema, si os parece, que es el que ha estado anunciando el Congreso en la página web. Como sabéis, el confinamiento y los cierres provocados por la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo han obligado a reinventar la comunicación online de los museos y de las instituciones culturales. Con las puertas físicas cerradas, las redes sociales han sido la principal vía de contacto de los museos con sus públicos. En esta mesa debatiremos los cambios en el uso de las redes sociales de los museos, desde la experiencia de la gestión y el análisis de lo acontecido en las instituciones culturales. También examinaremos, para terminar, los nuevos retos en cuanto al uso de las redes sociales en esta nueva realidad, cada vez más cerca de la post-pandemia. O al menos eso queremos todos, ¿no? Bien, para debatir sobre este tema, estos temas, contamos con los siguientes ponentes que voy a presentar a continuación. Nacho Granero es historiador del arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Comisariado de Arte y Nuevos Medios Artísticos por ESDI, Universidad Ramón Llull. Desde 2013 escribe en su blog La Cultura Social, sobre comunicación online de las instituciones culturales y sobre el uso de las nuevas tecnologías en el arte y el patrimonio. Y podéis encontrar a Nacho Granero en Twitter, donde es más activo como arroba socialcultura. También tiene una página de Facebook que se llama La Cultura Social y en Instagram, con el mismo nombre, La Cultura Social. Bien, la siguiente es Pilar Delgado, mesonero, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y máster en Comunicación Cultural en la Universidad de Barcelona. Máster en Marketing Digital y también tiene un posgrado en Growth Hacking. Pilar ha trabajado en consultoría, conceptualización de exposiciones y comunicación en diferentes empresas e instituciones privadas. Y desde 2018 Pilar es responsable de comunicación de Casa Vicenç Gaudí, la primera casa realizada por el arquitecto Antoni Gaudí. Desde 2006 Pilar participa en el medio digital con su blog sobre arte contemporáneo y comunicación cultural, El Dado del Arte. También encontraréis a Pilar en redes sociales con el nick de El Dado del Arte. Y para terminar, Javier Sainz de los Terreros es licenciado en Humanidades y Publicidad por la Universidad de Navarra. También es máster en Gestión y Políticas Culturales en la City University de Londres. Trabaja desde 2012 en la Comunicación Digital del Museo del Prado, destacando su labor en redes sociales, analítica web y email marketing. Desde 2017 Javier realiza vídeos en directo desde la cuenta de Instagram del Prado que consiguen reunir a miles de espectadores de todo el mundo cada mañana. Esta misma mañana he estado viendo como el directo que hacías con un cuadro de Fra Angélico, ¿verdad? Sí, no, pero era un compañero, era mi compañero Bernardo Pajares. No, ahora ya tengo algo de ayuda. Estoy encantado. Vale, vale, genial. Bueno, finalizadas las presentaciones, vamos a comenzar con la primera pregunta, si os parece. ¿Cuáles han sido, diríais, vuestros principales aprendizajes en cuanto a la estrategia en redes sociales en esta época de cierres temporales y confinamientos? ¿Creéis que estos aprendizajes se incorporarán en los museos? ¿Quién rompe el hielo? Bueno, va, lo rompo yo, va. Yo personalmente desde Casa de Ser, que es una institución muy pequeña, no llegamos ni a seis personas en el equipo, y es una institución privada, que también es una diferenciación. Lo que me di cuenta fue de la complejidad que fue parar en seco toda la actividad, teniendo en cuenta que no tenemos una colección digitalizada, lo cual, lo importante es la casa, es el espacio, es lo físico, el contenido y el contenido son lo mismo. No tenemos una colección de cuadros o de pinturas que se pueda mover o que esté digitalizada. Y esto era un poco un hándicap. Entonces, sí que uno de los retos fue este, darme cuenta de, ostras, sí o sí, el espacio físico es clave. Pero sí que es verdad que a nivel de estrategia digital no tuvimos que girar mucho lo que veníamos haciendo. Y eso, en cierta manera, nos tranquilizó bastante, ¿no? Porque un gran equipamiento sí que tenía que girar mucho su estrategia. Nosotros éramos algo pequeño, relativamente nuevo, llevábamos tres años abiertos. Y lo que vine haciendo fue muy similar, o sea, un contacto súper humano con toda la comunidad, hacer una acción llamada Quédate en Casa Vicente, para ellos, para todo el público, de conocimiento de la casa y seguir con el tono súper humano. Y sobre todo también, fueron unos meses para decir, hay que preparar la vuelta, ¿cómo volvemos? Pues no, sí que es verdad que el reto que me encuentro en los mayores, sobre todo me di cuenta en mayo, nosotros tenemos una acción muy vinculada con el barrio, con las personas mayores, y el hecho de tener solo las redes sociales abiertas era prácticamente el canal que ellos menos iban a usar. Entonces, fue un poco una desilusión por mi parte de decir, ostras, no estamos llegando a estas personas, que este mes, además, para ellos es una festividad súper importante, ¿no? Y básicamente esto fueron como los aprendizajes y los retos. A nivel de pensar un poco cómo ha pasado después de abrir el museo, sí que hemos hecho, por ejemplo, un lanzamiento de retos fotográficos en Instagram para unir un poco lo que es lo digital con lo físico del museo y que la mejor fotografía del mes se vaya expuliendo físicamente en la casa. Pero básicamente tampoco tuvimos que, por nuestra parte, girar muchísimo la estrategia, afortunadamente. Me decías que tampoco vosotros estabais muy, ayer en el taller, que no estabais tampoco tan orientados al público de turismo extranjero, ¿no? Y eso había facilitado también esta etapa, ¿no? Facilita mucho. Nosotros tenemos un alcance con el público local muy importante. De hecho, durante el verano hicimos acciones para promover el comercio local, el comercio de la Vila de Gracia, que es el barrio donde estamos. No estamos enfocados en el público tan extranjero. Para nosotros siempre ha sido una casa muy pequeña y vinculada mucho con el barrio y con las tradiciones. Entonces, a partir de ahí sí que queremos expandirnos. Pero, ostras, aún estamos en esta fase de trabajar muchísimo con el público local. Y eso, efectivamente, como dices, nos ayudó mucho durante esta etapa. Y durante este año de confinamiento es totalmente imposible venir a Barcelona, ¿no? Pues este tipo de confinamiento se ha hecho que al menos el público local haya respondido y haya venido. Claro. Javier, Nacho, ¿qué pensáis? Bueno, por... Bueno, yo... Primero, Nacho. Habla, hablo, Javier. Por nuestra parte, lo que sí que vimos es que hay que tener la tarea hecha. Porque si algo no estamos viviendo estos años es que... Estos años no, estos meses, porque no pasa tanto tiempo. Es que suceden cosas imprevisibles, ¿no? Con la pandemia lo que estamos pasando. Pero luego también hay situaciones como, por ejemplo, Filomena, ¿no? Que alteran el día a día del museo y tienes que estar preparado, tienes que ser flexible. Y a la vez, en nuestro caso, en el Museo del Prado, pues la responsabilidad que tienes, ¿no? Por ser una institución así tan grande, ¿no? Y la necesidad también de ver a quién te diriges, ¿no? Hay que comunicar con empatía. Saber lo que están pasando las personas del otro lado de la pantalla. Y también teniendo muy en cuenta la emoción, ¿no? Vamos a ver qué estamos comunicando, ¿no? No hay que ponerse ya una cuestión ya casi técnica, sino hay que acompañar a la gente, ¿no? En este momento tan complicado e intentar, pues, ser un apoyo, ¿no? A nivel de, en este caso, a través de las redes sociales, como antes lo éramos con el Museo Abierto. Habéis notado, pues, bueno, supongo, ¿no? En la comunidad, la gente más sensible, más, bueno, pues, transitando etapas difíciles, ¿no? Supongo que algo de esto también llega, ¿no? A través de las redes sociales. Sí, te das cuenta que la relación que tiene mucha gente con el Museo del Prado es algo muy, muy emocional. Y, entonces, el hecho de poder tener esa ventana abierta, ese pequeño alivio, ¿no? Aunque sea durante unos minutos en un día, en una situación, como decimos, complicada, pues, ha significado mucho, tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué opinas tú, Nacho, de los aprendizajes de esta etapa? Sí, a ver, yo hablo desde, no hablo desde la gestión de un museo ni de un monumento, hablo desde lo que he visto desde fuera. Y sí que coincido en que el confinamiento y todas las fases de la pandemia, pues, han supuesto una gran adaptación de lo que es la comunicación de los museos y de las instituciones en redes sociales. Se ha acabado, por un momento, pues, el calendario, la necesidad de seguir un calendario unos días de, y se ha creado, pues, toda una serie de contenidos adaptados a, pues, quédate en casa, a ofrecer un servicio. Y también, por fin, se ha reconocido, pues, que el mundo audiovisual, el mundo de las redes sociales, tenía un sentido. Muchos nos decían que tampoco hacía falta que todos los museos tuvieran unas redes sociales o que no fueran activas. Y se ha visto que un museo cerrado, un monumento cerrado, pues, lo es menos cuando está conectado a través de sus seguidores por las redes sociales. Por otro lado, también destaco la humanización. Antes, igual que el calendario, pues, era así más marcado y con unos contenidos, pues, más académicos, no tanto académicos, sino como más cerrados. ¿En concertados? Pues, sí, en concertados. Lo que ha habido es una humanización. Hemos visto las caras de los comisarios, muchos desde casa, otros que han podido, pues, estar en su lugar de trabajo, o en los museos, mientras estaban cerrados. Entonces, esa humanización es ver las caras de quien trabaja, que convertir el museo en algo que está vivo, algo que es humano, que no es solo un contenedor de obras de arte o de colecciones, sino que también trabajan unas personas allí. Sí, qué importante esto que dices, Nacho, ¿no? Vamos a la segunda pregunta, si os parece. Diríais que, bueno, ya hemos contestado un poquito antes, diríais que se han establecido conexiones más profundas de los museos con sus comunidades online debido a los confinamientos, ya que hemos estado muchos encerrados en casa, no solo en el primer confinamiento duro, sino luego, ¿no? Ha habido muchos confinamientos parciales en distintas regiones, ¿no? ¿Ha propiciado esta situación la innovación en estrategias y la colaboración entre los departamentos del museo? Pilar. Te toca romper el hielo. Sí que es verdad que a nivel de comunidad, a nivel de comunidad, recibimos mucho, sí que de dictación, es decir, en un momento tan complicado que existe, estáis realizando contenido a nivel diario y en un momento complejo. Pero sobre todo, la conexión mayor que vi fue cuando abrimos en julio con la campaña de Oasis. Fue una campaña muy, una campaña 100% para el usuario, para el visitante que venía, era recordar y rememorar el concepto con el que Gaudí creó esta casa de veraneo, un Oasis en mitad del barrio. Y impactó mucho, a la gente le gustó mucho esa campaña y sí que fue un impacto más emocional, yo creo que propiamente durante la pandemia. Y a nivel de más de estrategias interdepartamentales, sí que nos hemos planteado durante estos últimos meses cómo responder a las exigencias, no exigencias, pero a los comentarios que nos llegaban de no puedo ir a Barcelona, quiero veros, ¿qué hago? Y esto ha creado que entre mi compañero comercial y yo, o sea, somos unidepartamentales entre estas dos personas, hemos creado una serie de visitas guías virtuales para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda ver Casa Vicens a través de una experiencia de pago, pero una experiencia de muy buena calidad, durante que un guía te explica toda la casa y tú puedes disfrutar desde tu casa. Entonces, esto ha sido como un gran reto tecnológico, sobre todo para nosotros, porque ya te digo, somos un equipo enredidísimo y hacer esto ha sido un reto, pero ha sido también la respuesta a la demanda que tenía la gente de no puedo ir porque hay confinamientos. Entonces, ha sido un poco todo, encajar un poco todas estas necesidades. ¿Qué pensáis los demás? Pues yo creo que en parte, sobre todo en las primeras fases del confinamiento, sí que hubo un aumento de lo que es la comunidad, o sea, de la relación comunitaria del museo con su entorno virtual, tanto en todos los mensajes que se ofrecían de quédate en casa, incluso ofreciendo un oasis de calma y de arte y de cultura frente a todo lo que estábamos viviendo, frente a unas noticias que eran horribles y que nos hacían que estuviésemos realmente mal. Y después, muchos, esa comunidad la trasladaron hacia continuar realizando los eventos con sus trabajadores o con los voluntarios. Me estoy acordando, por ejemplo, de lo que sucedía con el Museo de Arte Africano Arellano Alonso, que tienen un evento que hacen de manera presencial, que es los cuentos africanos, lo hacen con voluntarios de la Universidad de Mayores. y el evento no se acabó porque lo siguieron haciendo desde sus casas los señores y las señoras. Entonces, en los vídeos en el perfil de Facebook de la Fundación Arellano Alonso, pues podéis ver los cuentos africanos que se narraban en la intimidad de un evento dentro de un museo, pues se siguieron narrando en la intimidad de las casas para todo el mundo a través de las redes sociales. Y ahora mismo, pues, toda esa comunidad online creo que se ha ido relajando un poco. Ya no está tan... no está tan enlazada como era al principio. También eso creo que es una parte de la relajación que tenemos frente a la pandemia. En nuestro caso, yo creo que sí que ha habido una unión muy importante. Hemos hecho iniciativas novedosas para nosotros. Nos hemos arriesgado también, por ejemplo, pues en los vídeos en directo que solemos hacer cada mañana, durante la pandemia, lo que hicimos fue compartir pantalla en Instagram con los usuarios. Les animábamos a que solicitaran compartir pantalla, lo aceptábamos y les preguntábamos cuáles eran sus obras favoritas y íbamos ahí a mostrarlas. Y eso era algo que también hay que tener en cuenta que no conocíamos a esa gente. O sea, que podía salir cualquier cosa. O sea, te estás exponiendo muchísimo. De hecho, hubo uno que nos mostró un tatuaje de la espalda, que tenía tatuado una obra de Goya, que ves ahí que se está quitando la camiseta y dices, uy, 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 que me sale mal el invento. Pero no, salió todo muy bien y entonces sí que ha habido una unión importante. Luego, por otro lado, a nivel interno, el museo, los trabajadores del museo se han volcado a todos los niveles. O sea, si antes ya las redes sociales estaban muy bien consideradas, ahora lo ven como fundamental. Desde, esperamos, todo el mundo, como no podían muchos de ellos realizar su trabajo por la pandemia, se animaron a colaborar desde sus casas. Yo he abierto más cuentas de Instagram que en mi vida durante esta época, ¿no?, para hacer los vídeos a dos. Y luego el resto de museos españoles también, yo creo que también se han volcado, que están haciendo un esfuerzo muy importante cuando hicimos el día del año pasado, el Día Mundial de los Museos, hicimos un vídeo en directo con 20 museos españoles. Muchos de ellos tampoco tenían Instagram y los medios eran muy complicados, ¿no?, lograr hacer ese vídeo, pero todos pusieron de su parte y logramos una cosa yo creo que bastante única y que muestra el compromiso de los museos españoles con la sociedad, ¿no?, a la que nos debemos. O sea, que si diríais que, digamos, de alguna manera, sin tenerlo previsto, se ha propiciado la innovación, ¿no?, y la exploración de nuevas estrategias, nuevas iniciativas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que no quedaba otra y la gente ha dado un paso adelante. Bien, bueno, tenía para terminar como última pregunta que nos contéis un poquito qué tendencias observáis en cuanto a estrategias en redes sociales de museos para los próximos meses y qué recomendaciones haríais para las personas que gestionan redes sociales durante, bueno, durante esta etapa, ¿no?, en 2021. Me empiezo yo ahora. Yo creo que una de las tendencias que están marcándose desde los últimos meses es la tendencia hacia lo audiovisual y a presentarse, pues, en Instagram Live, en vídeos de Instagram, en Facebook Live. También tenemos todos los canales de YouTube que se están abriendo por parte de los museos y esto hace que tú puedas compartir los contenidos, compartir los eventos con toda tu comunidad online. Es algo que hasta que llegó la pandemia me parecía... Pero más que vídeo, es el directo, ¿no? O sea, es no solo el vídeo, que ya era tendencia hace mucho, sino el directo, ¿no? El vídeo en directo, el streaming, ¿no? El vídeo streaming. Sí, tanto el streaming como el vídeo en sí porque los canales de YouTube, de los museos, están creciendo bastante. Los que tenían un canal poco activo, pues, ya lo están llenando de vídeos. Los que no tenían plataforma en YouTube, se están abriendo. Entonces, todo esto, pues, yo creo que si no existiese la pandemia, no llegaríamos a este momento. Comentabas, Javier, que vosotros hacíais muchos vídeos en directo desde Facebook, ¿no? Y que funcionaban súper bien. Sí, lo hacíamos desde Instagram, sobre todo, pero sí, Facebook funciona muy, muy bien. O sea, yo estoy de acuerdo con Nacho. Creo que el vídeo, sobre todo el vídeo en directo, porque te da ese plus, ¿no?, de espontaneidad es muy atractivo. Y lo que yo creo también que está pasando es que los museos, por lo menos a nosotros nos sucede, ya nos vamos dando cuenta de que, bueno, por lo menos en el Prado, que muchísimos de nuestra audiencia no va a poder venir nunca físicamente al Museo del Prado. No sé, por ejemplo, en Instagram el público español es menos del 30%. Entonces, a lo mejor hay personas de México que nos siguen, que forman parte de esa audiencia del Museo del Prado y que no van a venir nunca. Entonces, hay que tener un poco en cuenta eso. Y luego, a cuestiones ya más así prácticas, yo mencionaría TikTok, porque creo que está empezando bastante fuerte. Nosotros lo abrimos con, bueno, empezamos a estar activos con la pandemia, nos está yendo muy, muy bien. Estoy viendo también, por ejemplo, le hicimos un vídeo del lavatorio que ha llegado a un millón de visualizaciones, un millón de visualizaciones de público que es ajeno al Museo del Prado, que es muy, muy importante. Y luego veo que hay museos franceses que se están abriendo cuentas. No han publicado todavía vídeos, pero se está moviendo, o sea, está pasando algo. En el Metropolitan hicieron también algún intento, yo creo que va a ser una red social a la que hay que mirar y ver cómo se utilizan estos nuevos medios. Bueno, el Raid Museum tiene cuenta en TikTok también. Sí, sí, el Raid, el Sufitchi, sí, sí, hay algunos. Lo que pasa es que he visto justo, no hay muchos, pero es que he visto justo que en los museos franceses hay unos cuantos que empiezan a salir, a abrirse cuenta todavía sin publicar contenido. Ah, bueno, están un poco... Claro, por eso me llama la atención. ¿Qué recomendaciones haríais para las personas que gestionan redes sociales en esta etapa? Bueno, yo en relación también a lo que han comentado tanto Javier como Nacho, creo que el vídeo ya lleva muchos años siendo tendencia, tendencia al audiovisual y los vídeos y bueno, sí que es verdad que el sector cultural va un poco más atrás, pero creo que para mí es el año del audio. O sea, creo que ya llega un momento en el que estamos haciendo mil cosas y el audio te permite poder estar trabajando y poder hacer otras cosas mientras. Entonces, creo que es un año más de podcast, creo que es un año más de redes como Clubhouse, que es específicamente de audio. También por economizar, porque es mucho más fácil producir audio y siendo realistas, la mayoría de los museos en España no tenemos 12 personas como tienen los Ufizi para gestionar un TikTok, como decía ayer Magda. O sea, es que es imposible y ya en los pequeños ni os puedo contar, entonces, creo que también hemos de ser conscientes y la recomendación sería muy bien las redes en las que se está, porque no tenemos tampoco las personas para poder crear todo este tipo de contenidos para estas redes que requieren contenidos tan específicos como un TikTok, que tienes que hacer los Reels, que tienes que hacer... También el ecosistema de Instagram cada vez crece más, ya no es solo publicar una foto, es el Stories, es el Instagram TV, es el Reels, son muchas otras patas las que tiene esta red social. Entonces, creo que es esto. Mi recomendación sería valoremos muy bien en qué redes es que hay que estar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay muchos museos que están abriendo podcast. El Thyssen creo que ha abierto recientemente un podcast, el Museo Cerralbo. Seguro que conocéis algún otro más que se haya animado al tema del podcasting, que ahora en la pandemia ha subido muchísimo. Y es un formato, como dice Pilar, que es genial porque te requiere muchísimo menos recursos y permite a la audiencia escucharlo mientras estás haciendo otras actividades, que eso siempre es un plus. ¿Alguna recomendación más que haríais para personas que están gestionando redes sociales de museos? Creo que... Bueno, avísoslo ya más o menos todos, ¿no? Sí, yo haría una porque me sucede a mí en el Prado que es identificar la gente con carisma, con talento, gente que ves que de repente pues da muy bien a cámara o tiene buen discurso o tiene... Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, también haciendo vídeos de TikTok con restauradoras. Había una restauradora, Lisa Mora, que era una maravilla cómo explicaba las cosas. Era entrañable, funcionaba muy bien. Entonces, seguro que en vuestras instituciones hay personas así, fantásticas que se expresan con pasión lo que hacen e identificarlas porque seguro que están ahí. Y que además son prescriptores del museo, en sus propias comunidades y tal, micro-influencers, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues, bueno, no sé si queréis comentar algo más o le decimos a Ana que nos pase alguna pregunta de las que se están haciendo en el chat. Pues, si queréis, vamos comentando ya algunas de las cuestiones que os han ido poniendo por el chat y dejamos estos 10-15 minutos que quedan. A ver, Carmina Bonmatí ha dicho en el confinamiento rompimos muchas barreras, valía la pena arriesgarse, nos estamos arriesgando en los museos, ¿no? Luego, Olivia Cachafeiro también decía desde el Museo de Artáfrica, Olivia, perdón, Cachafeiro también decía desde el Museo de Artáfrica, no intentamos trasladar la actividad al ámbito online, no solo mantener la actividad y el contacto con los visitantes, sino cuidar a nuestros propios colaboradores. Nosotras, todos los trabajadores del museo también sufrimos toda esa incertidumbre y era necesario igualmente cuidarnos entre nosotros. ¿Ha pasado eso, no? Es un trabajo en equipo, quizá podéis comentar algo respecto a ello. ¿Ha habido más estrés, una sobrecarga? ¿Cómo se asume esto por el personal del museo, que sois museos diferentes, diferentes perfiles? Bueno, yo sí que fue un confinamiento de trabajar porque yo no recibí apoyo, o sea, cada uno, el director es director, la de operaciones es operaciones, comercial es comercial y yo soy todo lo demás y no, a nivel de contenidos y demás, tuve que hacerlo con los libros de Gaudí que tengo en casa y con el móvil y hacer todos los contenidos y toda la red social. Entonces, sí que es verdad que fue un poco de estrés, de caos y de, mentalmente, estaba y no te podías pensar en otras cosas, pero fue un poco de estrés, realmente. Me hubiera encantado, como otros museos lo explican, que hubo un apoyo, sobre todo con los restauradores y gente que sí que les pareció absolutamente el trabajo, poder haber tenido estas sinergias interdepartamentales y haber podido compartir mejor el texto de los contenidos. Yo, por mis cuentas, así que fue muy estresante porque, claro, cierra el museo y se convierte todo en un embudo. De repente, solo está la parte digital y el volumen es terrible y entonces, sí que fue, pero bueno, a la vez, como decíamos, sí que había muchas solicitudes de, bueno, solicitudes, ofertas de apoyo, de, el problema es que hacerlo efectivo, que eso, pues siempre, a nivel técnico, siquiera, pues era complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues somos afortunados y entonces, lo vivimos así, pero sí, sí fue estresante. Se ha improvisado mucho, a veces nos hemos lanzado a la piscina, pero también hemos aprendido. Nacho, Clara, ¿qué queréis comentar al respecto? ¿Algo? Pues, Nacho, sí que ha habido cierta improvisación, pero es que es normal tenerla, porque nadie estaba preparado para esto. O sea, cuando te dicen, yo por lo menos los gestores de comunicación con los que he hablado de museos y de monumentos me comentaban, claro, nosotros teníamos a lo mejor preparada una estrategia digital con ciertos puntos, pero claro, desde, como dicen Pilar y Javier, desde la posición de poder trabajar desde el museo y con la gente directamente yendo a una sala, pero claro, tener que hacer esto desde tu casa, porque aparte lo tienes que hacer así, hubo, en otros países sí que se les permitió ir a los museos para trabajar, pienso en casos de museos italianos donde sí que hubo gente que se acercó allí para hacer directos y tal, pero en España solo hubo gente que sí que fue por temas de conservación, pero tampoco se publicó nada. Entonces, es un estrés y es todo improvisación. Bueno, a mí me parece muy refrescante ver un comisario hablando desde su casa, porque además eso también establece un tono más relajado, más natural, más conversacional, más que a veces echamos de menos en los museos, ¿no? Que todo es tan rígido, tan estricto, tan pautado, ¿no? De repente ver un comisario con su ropa a estar en casa hablando de una obra de arte o de una exposición, pues es muy refrescante, porque, bueno, también un museo es eso, ¿no? Yo creo que hay que empezar a romper esa barrera mental de que el museo solo está en las salas, ¿no? Y pensar que también las redes sociales pueden ser espacios de exhibición, ¿no? No solo de difusión, ¿no? Que quizás un poco era la mentalidad que teníamos todos hasta ahora, ¿no? De, bueno, yo con mi trabajo llevo a gente al espacio físico, ¿no? Del museo. Ahora se empieza un poco a ver que también en las redes sociales puede ocurrir, puede estar, o sea, el museo también puede estar en una red social como espacio, ¿no? Como sitio en el que ocurren cosas, ¿no? Que le interesan a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa reflexión es importante un poco tenerla en la mente, ¿no? También en las redes sociales está el museo presente, ¿no? Como canal de difusión y de divulgación, ¿no? Porque ahí están ocurriendo cosas, ¿no? O sea, relacionadas con la colección, con lo que es el museo, con lo que es el arte, etcétera, ¿no? Y eso también ayuda mucho a conectar a las comunidades, ¿no? Online. Y la forma de comunicarnos con ellos, ¿no? Ya no solo institucional, sino más de un tú a tú, desde ese profesor, las redes nos lo facilitan. Bueno, vamos a decir que muchas cosas interesantes que están comentando aquí en los comentarios. Nos decía Susana García que es difícil generar contenidos en TikTok para museos. Carlos Varela respecto a TikTok nos decía en el Museo Casa Botines Gaudí de León tenemos TikTok y funciona muy bien. Y a ese respecto también Javier Iturralde pregunta para Javier Sainz del Museo del Prado dice debido al uso de iniciativas de iniciativas tipo TikTok o Stories de allí ¿se ha notado un incremento del público joven entre 13 y 20 años tanto en la web como en el museo? Y en caso afirmativo ¿cuál ha sido el incremento? Pues en cuestión de cifras es muy difícil con el volumen que afortunadamente tenemos o solíamos tener en el Museo del Prado porque ahora la cosa está más complicada. es difícil seleccionar quiénes vienen porque es red social. Lo que sí queda muy claro al fijarse en los comentarios que nos dejan en TikTok es la edad de los usuarios porque te preguntan por ejemplo cuando publicas un vídeo sobre restauración ¿qué bachillerato hay que elegir para ser restaurador o restauradora? Entonces ya está estás llegando al público ¿qué quieres? Entonces eso es muy evidente y se ve ahí. Lo de que es difícil hacer contenido para TikTok sí es difícil de hecho nosotros abrimos la cuenta hace más de un año por ver qué pasaba porque pensábamos bueno que estaba bien investigar pero no hicimos nada hasta junio de este año porque no sabíamos muy bien cómo afrontarlo y hemos ido y hemos ido evolucionando un poco con el contenido pero yo creo que hemos alcanzado ya un contenido que nos funciona que interesa a la gente y TikTok no hay por qué bailar ¿vale? o sea no es necesario de hecho si veis museos como por ejemplo el Ritz Museum que comentaba Clara antes los primeros contenidos eran más de un tono que podía ser que se asocia más a TikTok pero no les funcionaban demasiado bien y los últimos han optado por un contenido más convencional en donde explican la obra la obra de arte con los detalles y si os fijáis en el número de comentarios visualizaciones les funciona mucho mejor entonces sí hay formas también hay otro hay una opción muy interesante que es los usuarios te hacen preguntas y tú las contestas con un vídeo entonces ahí puedes dar voz a muchísima gente de la institución entonces sí que hay formas no vamos a negar que es complicado que es otro medio pero como era complicado Twitter al comienzo sí quizá ahí hay que arriesgarse la galería Uffizi por ejemplo comentaba ayer Marga en su taller que sí que han conseguido mayor audiencia ellos sí que hacen unos vídeos agresivos creo que pensáis los demás Clara, Nacho, Pilar hay que ser divertido en TikTok no hay que meterse en el estilo de la red social nos la podemos apropiar yo creo que hay que probar o sea al final es arriesgarse también a ver yo no he visto lo que están haciendo últimamente los Uffizi pero los primeros vídeos a mí me parece que se pasaban un poco de rosca o sea para mí mira que yo soy pro natural o sea pro lenguaje natural pro informal todo pero no sé para mí era un poco o sea los Uffizi era como que no tenían ninguna presencia digital y de repente tenían toda y de repente pasaron al extremo total de repente los TikTok más bestiales tenemos Facebook tenemos web tenemos todo entonces bueno no sé yo creo que lo que decía Javier yo creo que es buena estrategia mirar primero que están haciendo los colegas de tu zona de tu país de tu entorno cultural digamos y bueno pues ir testeando hasta que encuentras un poco el tono en el que tú estás cómodo en esa red social que tenga que ver con esa red social también claro no puedes hacer en TikTok cosas que haces en Twitter no tiene ningún sentido bueno o si te funciona pues sigue haciéndolo es que mira los datos mira los datos eso es lo que veo yo a lo mejor crees que no y ves que estás llegando pues bueno prueba y sí lo que dice Clara si siéntete cómodo y si funciona que está un poco alineado con tu estrategia o sea lo que decías tú que miras las cifras y dices vale me está siguiendo gente joven adolescentes tal que es el target de TikTok entonces bien todo acuerdo en camino sí muy bien Nacho ¿querías decir algo o no? seguimos con más sí que se trata se trata de por lo de TikTok se trata de de tener la propia personalidad de reflejarla en TikTok a base de pruebas entonces a veces lo que estoy haciendo mucho en museos es poner es poner a la gente más joven en el TikTok que claro entiende mucho mejor la dinámica de esta red que los que ya tenemos cierta edad y TikTok nos parece una cosa más generacional claro pero si queremos llegar a esos jóvenes a lo mejor hay que poner música y bailar en ese sentido hay una pregunta que decía también Marta Martínez que dice pregunta para la mesa ¿en qué medida analizamos los contenidos a adaptarse a las redes? ¿cómo jugar con rigor y redes? ahí llegamos a esa polémica somos tenemos que tener un tipo de registro podemos variar según la red social eso conlleva que pierda la autoridad del museo realmente va un poco con ello la misma pregunta de antes no sé si queréis opinar algo en cuanto al registro que utilizar en las redes yo creo que al final más allá lo importante es los valores que tenga la propia institución es decir yo tengo 5 valores en la casa y tengo que seguir todos mis contenidos esos 5 valores que haya un meme de Sanders y yo lo ponga me estoy arriesgando sí pero bueno encaja dentro también de los valores de la institución de la audacia la proximidad es algo que es mundial y que lo estoy haciendo claro si es una institución como también decía Clara antes si es muy rigurosa si nunca se ha salido tal y de repente empieza a hacer estas cosas la gente va a chocar y no está muy acostumbrada puede salirle bien la jugada pero puede que sea todo lo contrario entonces sí que es verdad que yo creo yo opino que se tiene que tener una comunicación bastante humana cercana y próxima de manera que la gente no choque tanto con los contenidos es decir si estoy hablando cada día del trampa antojo y de repente suelto con cosas que no tengan nada que ver sí que chocará pero si lo haces muy humano y cercano y próximo y humanizas a la gente a los restauradores y demás ya tenemos ganas somos personas sí yo creo que hay que respetar un poco la marca que tiene la institución y sí que es cierto que cada vez se va abriendo más los límites pues se van difuminando un poco más porque también la sociedad lo vemos así yo siempre cuento lo mismo pero cuando empecé el Museo del Prado en Twitter se trataba a la gente de usted y si tratabas de tú la gente se enfadaba entonces bueno había una evolución general y luego depende cada marca por ejemplo también me acuerdo en Facebook cuando empezábamos que una estrategia de una galería de arte contemporáneo o un museo no me acuerdo cuál era era hacer post publicaciones que fueran muy muy agresivas entonces un día ganaba 10.000 seguidores y al día siguiente perdía 5.000 porque eran súper ofensivas entonces y funcionaba así iba pues a altibajos pues se lo podía permitir porque su marca era así entonces bueno ver un poco como conocerse a uno mismo y ver dónde nos lleva Yo haría hincapié en lo que ha dicho Pilar me parece clave me parece muy importante tener muy claro los valores en tu estrategia de comunicación de tu institución y creo que no siempre ser riguroso significa ser aburrido yo creo que puedes ser fiel a tus valores e innovar tratar de hacer algo diferente y buscar esa conexión con las audiencias sin caer en pues en atajos fáciles pero si tenemos claro los valores de nuestra institución y de nuestra marca como decíamos Javier que al final es una marca también yo creo que se puede comunicar siendo riguroso sin ser aburrido Sí que hay un cambio y lo vamos a ir encontrando también con la experiencia Bueno tenemos que ir cerrando ya son y media os voy a hacer una última pregunta que va quizá más para concluir que nos la ha hecho bueno que sepáis que hay un debate paralelo en el chat que están aquí comentando TikTok sí TikTok no no sé qué no sé más así que a la vez lo vais comentando aquí entonces está siendo muy curioso luego si queréis os lo leéis y también podéis contestar Bueno yo iba con la pregunta que hacía Estefanía González que dice corremos el peligro de saturación de repetirnos constantemente ¿cómo debemos de innovar en una misma red social? y con esta si queréis ya terminamos rápidamente quien quiera opinar en esto es decir por eso tendríamos que estar continuamente cambiando de cómo nos expresamos en las diferentes redes bueno no sé esto que voy a decir puede ser un poco así pero creo que se puede abrir un poquito la estrategia de contenidos no hablar solamente de nuestro museo todo el rato se puede hablar se puede abrir un poquito la estrategia de contenidos y hablar de nuestro sector de otros compañeros otras instituciones otros museos cosas que están pasando que afectan al mundo del arte que nos afectan a todos como sociedad en general tiene todo esto que tiene que ver con humanizar el museo que lo decía también un poco Ross Parry en la conferencia abrir un poco la estrategia de contenidos abrir un poco la lupa y las miras después lo de innovar también es muy difícil o sea que es innovar tampoco podemos estar aquí pretendiendo hacer una cosa un invento cuando realmente ya están todas las estrategias probablemente ya están inventadas no hace falta o sea ya ha salido una tortuga ninja en el en el museo de Nueva York tenemos los memes que se han hecho los museos que comentan que comentan series de televisión con lo cual simplemente hay que adaptarse un poco a lo que son los tiempos actuales no hace falta hacer ninguna marcianada para que el museo sea lo más moderno del mundo el museo tiene que estar en el hoy no puede estar con todo el rigor del que hablábamos antes no podemos aquí intentar ser los más guays los más chachis y olvidarnos del museo riguroso o de una comunicación rigurosa o solo ser diversión y entretenimiento entonces hay muchísimas muchísimos ejemplos que se han visto a lo largo de estos años de cómo acercar el museo de cómo hacer estrategias innovadoras y a la vez ser nosotros nuestro museo muy bien alguien más tenemos que cerrar Clara Javier yo quería comentar que es que hay que cambiar todo el rato pues pues es que sí porque es que las plataformas están cambiando continuamente y están cambiando los formatos entonces si te cambian el terreno de juego pues te tienes que adaptar de repente tenemos reels de repente tenemos y a las plataformas les gustan que utilicemos sus novedades porque para eso se han dejado su dinero y su tiempo en eso entonces sí son nuevos formatos y tenemos que ir cambiando no a lo loco siempre con sostenibilidad viendo los recursos que tenemos pero es que nuestro mundo cambia todo muy muy rápido entonces pues sí hay que ser flexibles y adaptarnos bueno y estando un poco conectados y al día en estos congresos por ejemplo este pues la verdad es que son también fuentes de inspiración muy grandes se te ocurren ideas ves compañeras compañeros ves otros museos ves ejemplos muy enriquecedor sí estar un poco al día e irse actualizando constantemente ¿no? muy bien bueno vamos a ir cerrando seguir a todos nuestros community managers que tenemos hoy en la mesa en las redes los podéis seguir los podéis citar nombrar lo que queráis vamos a cerrar aquí porque es que ahora en este mismo momento ya están empezando las sesiones tenemos ahora diferentes comunicaciones sobre redes sociales precisamente hay un bloque de redes sociales que van a estar desde ahora a la una y media hasta las dos y media también estarán hablando de digitalización y además de aplicaciones interactivas realidad virtual y aumentada cerramos aquí la mesa gracias a todos por estar aquí es un verdadero placer estar con vosotros todos estos temas que han salido y esperemos que queden para para mucho más gracias gracias chao chao chao